Las batas desechables, si las jalamos muy fuerte, se pueden romper, ¿sí? Se pueden romper. Entonces, ya me calcé, ya es más fácil el otro guante, y mismo procedimiento, palma con palma, lo jalo, y este pues es más rápido, ¿sí? A veces nosotros estos, este tipo de papelitos, no los tiramos, porque son intermeables, y nos sirven para acomodar todo lo que son líquidos. Al bote, para que se limpie, bajan los microbios que pueda tener. Y posteriormente, a la gasa. Sí, entonces, es así, ¿sale? Hacia arriba. Ahí no lo salí todo el niño. ¿Sí? Y tiro mi gasa. Tomo otra. Y sigue la otra pierna, ¿sí? Y por último, la vulva, ¿sí? Acuérdense que no hay que desperdiciarlo, ¿eh? Hay que aprender el tino. A veces lo puedes bajar un poquito más, pero sin tocar. La gasa. Va. Esta, regularmente lo podemos hacer así, aunque lo marca ahí, que con, así, ¿sí? Pues lo podemos hacer barrido. Y ya. Y ya al final, lo que hacemos es ponerle solución. ¿Sí? ¿Me pasan la solución, por favor? ¿Quién sigue? A ver, a Mauri. Es la misma técnica para limpiar. Ya aquí, este, no voy a cambiar de gasa, les aviso, porque ya me quedan muy poquitas. Entonces, voy hacia arriba y limpio, ¿sí? Me vengo hacia acá y limpio. Me vengo hacia acá y limpio. Y el final. Luego, a veces hasta le ponen un chorrito de jabón. Este, en el caso de la señora, pues ya la anestesiamos, pero a las que no, les duele. Entonces, por eso es que, ¿qué se hacen con esta pinza? Como ya está contaminada, la ponen por ahí. O se la dan a la enfermera. Pero como para que no se pierda, casi siempre es así. ¿Qué sigue? Ya la señora, ya está ahí, como que quiere, no quiere. El bebé, vemos que está bajando. Vamos a darle al pediatra. Voy a dejar listo para el pediatra, la pinza, ¿sí? Yo que voy a poner aquí la pinza, una de las pinzas que le voy a dar al bebé. Y bueno, la perilla se la voy a dar, pero hasta que ya yo también lo aspire. Aquí la voy a poner. Mientras, es que estos hilos, pero bueno, era la manera. Vamos a cubrir la paciente. Vamos a cubrir la paciente. Ya está pujando, ya se ve la cabecita del bebé. Tengo que darme prisa. Porque si no. Ahí es cuando decimos que ya está coronando, o sea, ya se le ven los cabellitos al bebé. En este campo tenemos que dejar nosotros una parte para poder meter nuestras manos, ¿sí? Aquí. Para poder, este campo es el que nos ayuda. Aquí ya está, este, que ay, que déjenme le presiono. ¿Sí? Aquí en este caso los campos ya deben de estar acomodados. Ya ahorita, pues igual, no, a lo mejor no lo acomodé bien. Déjenme lo acomodo. También le explicamos a la paciente que no meta sus manos, que no vaya a tocar estos campos que ya están estériles, que solamente donde les pedimos a veces que se empujen o que se sostenga es de esta parte. Ay, ya se me cayó, mire, ¿pueden pasar por acá? De esa parte de la... De esta parte donde están las pierneras, ellas se sostienen para pujar. Miren, solamente aquí. Ahí, a este campo hay que siempre protegerse las manos porque ustedes están, traen guantes. Entonces, lo soltamos. Es más fácil cuando tienen sus, sus, este, pastillas manejarlo. ¿Qué le digo? Yo me protejo las manos así y le digo que levante su cadera porque esta parte es una de las que vamos a estar manejando. Ya la vagina y listo. Y entonces comienza ya el trabajo de parto. Bueno, para esto yo rápidamente les pido que si me pasan, por favor, que esté la gilocaina. Se hace la sepsia, si es una ya abierta. Ajá. Le meto poquito aire a la jeringa. ¿Y qué me tienes que enseñar? Que es gilocaina al 2%, ¿sí? Y tú ya revisaste la caducidad. Le meto poquito aire y va a ser más fácil que salva. Bueno, esto es suficiente. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a estar vigilando la señora que nasta, que vaya bajando el bebé. Aquí debo de tener un bote porque va a caer la, la placenta, ¿sí? Y la sangre tiene que quedar abajo, por eso es un bule. El virus. Ajá, así. En la bata del, del médico regularmente la acomodamos porque si corremos el riesgo de que se nos resbale el bebé, cae en la bata, ¿sí? Sí, es que se resbala con los, es muy, es, sí. Bueno, este, lo que hacemos es estar revisando. La señora ya tiene un dolor. Por favor, me ayuda, este, va bajando el bebé. Va bajando, va bajando. Y ahí tiene el dolor. Yo ya estoy viendo, el bebé está aquí, ¿sí? La cabecita está aquí. ¿Qué hago? Ah, rápidamente. Ahorita que tiene la contracción, yo le voy a poner la gilocaina. ¿Sí? Aspiro y aplico. Como va a ser media lateral, ¿qué es derecha o izquierda? Derecha. Derecha. Acordense, ¿qué es? Del lado de la pelvis de la mamá. No, no, no. La gilocaina se va aplicando y luego va saliendo, o sea, va saliendo la aguja y ustedes van aplicando para que alcance toda esa parte. Este, como tiene la contracción, no le van a doler tanto los, los tiquetes, ¿sí? Y a la hora de que se le haga el epicio, pues ya no le va a doler porque ya va a estar haciendo su efecto la gilocaina, ¿sí? Entonces, ya lo hice. ¿Dónde se corta? Agarro mis tijeras que son las que les dije. Se supone que los campos cubren sus pies, ¿eh? Ustedes tengan imaginación porque. De hecho, también hay lugares donde tienen unas piernas. Ah, sí. Y es un campo que cubre el pie. Que era lo, es lo ideal, pero pues. Pero. Ya somos, somos pobres. Bueno. Nos tenemos que adoptar a lo que hay. Bueno. No solamente aquí, ¿eh? También en los hospitales. Miren, este, cuando ya está perineando, que ya está bajando así la cabecita, este, justo en ese momento que ya tiene el dolor y que ya le puse la anestesia, se le corta y es así. ¿Sí? Se le corta. ¿Ahora me sacó que es así? Así. ¿Y antes de por qué sabe que cuando es el dolor? Porque así les duele menos. Aparte, te está empujando, te está empujando, te está empujando ella y el tejido se estira. ¿Sí? Es más fácil. O sea, al estirarse tú ya también proteges de no cortarle otras partes de su, de su anatomía. Te vas directamente. Porque prácticamente, o sea, aquí, yo no tengo nada que me empuje, pero cuando, hagan de cuenta que cuando está el niño, está así. O sea, hagan de cuenta que este es el niño. Así. Entonces, no es tan fácil así como que meterlo. Tienen que tener mucho cuidado y hasta tienen que hacer algo de fuerza para que justo aquí, justo aquí, ajá, pueda hacer el corte, hacer esto. ¿Sí? Lo que tiene, pues, es que son tejidos muy flexibles. Entonces, ¿qué sigue? Van haciendo el bebé, viene la cabecita, sale, porque además de ayudar a la episiotomía, la giro poquito porque recuerden que él está haciendo esto. ¿Sí? La giro poquito. Sale el primer hombro y luego el otro y se viene todo corriendo. Y entonces, aquí sale el cordón umbilical. ¿Qué sigue? Lo primero que tengo es que yo aspirar. ¿Qué más es el de corazón? Ok. ¿Qué más es el de corazón? ¿Sí? Después de eso, ¿qué sigue? Voy, tienen que hacer procedimientos muy rápidos porque si no, aquí el niño se me queda. Voy a ponerlo así más o menos porque si no, para otras prácticas ya me aburría hacer cordones umbilicales. Esta finza, pues, va a ser, es una de las improvisadas y corto. Para esto ya está el pediatra aquí con sus guantes, maestra. Sí. Ahí le puse los guantes. Es que había una guata. No, no. Es que me acuerdo que había una guata, ¿verdad? Ah, si quería, sí. Sí. Mata. Bueno. Ay, no se cortó bien, ¿o qué? No, sí. Pero, se supone que está la placenta hasta adentro, ¿eh? Aquí nada más se queda la pura pinza. Yo la acomodo aquí para poder darle al niño. Bien, la piña placenta. Bien, cobijadito. Este campo no ayuda mucho. Sí, porque está... Y aquí le pongo la perilla. Ahí va la perilla. Nada más se le vaya a caer. Listo. En lo que... Ahí se van a ir para que vean los cuidados inmediatos del recién nacido. De este lado ya está la incubadora. Mientras, otro se queda en la incubadora. ¿Por qué vamos a... Debe de estar a la temperatura. La calentamos previamente. Este, ya cuando... Antes de que ya entre la paciente, o cuando ya entra la paciente, tenemos que prender nuestra incubadora para que sea temperatura. Aquí ya colocamos a nuestro bebé. Vamos a... Y lo empezamos a estirar. Lo empezamos a limpiar. Y lo empezamos a estirar. Este día, creo que así siempre, este... Hace la estirar. No se va a contraer el... Y entonces ya... Frotando al bebé, ¿sí? Y secándolo a la vez, porque viene lleno de... Ya. Pues de sangre, de líquido amniótico, de la nube. ¿Sí? Mucho cuidado, porque si la... A veces seguimos aspirando. Podemos desprender y al sufrir. Nariz. Entonces tiene que ser muy, muy despacito. Muy despacito. Para aspirarlo, hay que apretar primero la perilla, introducirla y ya succionar lo que es el líquido amniótico o mocos o secreciones. Y la boca. ¿Sí? Sale la placenta. Cuando sale la placenta, yo tengo que revisar... ¿Qué vamos a revisar? ¿Qué vamos a revisar a nuestro... Ay, de nuestro paciente, a nuestro bebé, que no tenga ninguna más formación. ¿Sí? 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 Revisamos. El pediatra introduce siempre el dedo aquí en el paladar para que crezca. ¿Para qué crezca? Este, las escalas de Silverman, la escala de Apgar. Luego que sigue aquí, yo agarro... Y va a tomar lo que es el termómetro, le coloca, este, palera y lo introduce en este caso en el ano. ¿Para qué? Para ver si no lo tiene todo. Para ver, para checar la temperatura y también para verificar que tenga el ano perforado. Hay bebés que nacen sin ano perforado. ¿Sí? Entonces con esta maniobra toma la temperatura, pero sobre todo se da cuenta que el ano está perforado, que no está sellado. Si estuviera sellado, pues este bebé inmediatamente va a ir así. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más, este, le va a hacer? ¿Cuál es la profilaxis del bebé? ¿Qué le vamos a poner? La profilaxis antibiótica. En este caso, vamos a ponerle el clorafenicol. ¿Me lo pasan, por favor? ¿Es este? Sí. Leer está pasando. Casi siempre ya la enfermera circulante tiene ya el clorafenicol abierto. Se le ponen dos gotas en cada ojo. Y posteriormente le vamos a aplicar la vitamina K. Ahí está, con una jeringa de insulina la vamos a cargar, que es punto un miligramo intramuscular. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde dijo la maestra que va a ser? Aquí en la cara, en el basto externo. ¿Sí? Nunca en la pompa. Siempre va a ser aquí. Hacemos la asepsia y introducimos la vitamina K. Entonces, seguimos estimulando y siempre moviendo a nuestro bebé. Ellos también le checan las articulaciones, ¿sí? Que es la, esta parte de que no tenga, que, que, que malformación congénita pueden presentar los bebés en el área de la pelvis. ¿Y cómo disloca? Pueden ser puntos. ¿Cómo se llama esa malformación, maestra? Cuando tienen aquí la pelvis, este, en el fémur que está dislocado. Es algo así, con canina.